Este corazón que dibujamos es el símbolo de la justicia restaurativa. Los ríos suenan como algo de naturaleza. La tranquilidad para mí es como... Estoy un poco relajada. Me siento en paz. La JEP acompaña a niñas, niños y adolescentes en los procesos de justicia transicional restaurativa en diversos territorios. Creer, soñar, jugar e imaginar son las formas en que participan y contribuyen a la construcción de un presente en paz. Hoy, en el Día Internacional de la Niña, reconocemos sus voces como fundamentales para promover la igualdad, la no discriminación y la garantía de sus derechos. No es la guerra o las armas, sino con paciencia y con nuestro corazón para tratar de perdonar a los que nos hicieron daño. Crean en los magistrados que ellos nos van a ayudar. A ver toda la verdad y a hacer justicia.